Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Comenzamos esta semana con noticias de Vogue.es y el tema desfiles. Abrimos con la pregunta de Rick Owens ¿Por qué soy el único diseñador enseñando mascarillas? Esto sobre su colección Otoño-Invierno 2021-2022 y sobre el optimismo ciego de la industria. Cuando la moda se confinó, Rick Owens trasladó sus desfiles a Venecia. Hacerlo ha sido menos imponente de lo que suena, pero sin duda mucho más sostenible. Al vivir a caballo entre sus dos viviendas entre Lido y Tierra Firme, en Concordia, Owens pensó que desfilar en su hogar adoptivo con su pequeño equipo como única audiencia sería lo más sostenible y apto para una pandemia que podría él hacer. Y esta, entre otras medidas, son las que se ven en su desfile de Otoño-Invierno 2021-2022. También de Vogue.es, el desfile en vivo de Hermes llevará la danza por todo el mundo, de Nueva York a París, pasando por Shanghai. Moda y danza se unen en este ambicioso desfile, que se celebrará en tres lugares distintos, unidos por un mismo concepto. Pasamos a la vanguardia.com. Louvre presenta en París su moda eléctrica, saturada en color, forma y máximo hedonismo. El director creativo de la firma de origen español, Jonathan Anderson, vuelve a escapar de los límites para definir una tendencia explosiva en tonos brillantes y acrílicos, y yo te apuesto en composiciones gráficas. Leemos ahora elespectador.com. París apuesta por la moda reversible, comprar menos y tener más. La pasarela parisina dio este jueves con el truco perfecto para los amantes de la moda, preocupados por la sostenibilidad. Esto es, comprar una prenda y llevarse dos, gracias a las creaciones reversibles, una idea por la que apostaron las marcas Beauty for People y Victoria Thomas. Tenemos el tiempo.com. Así fue la semana de la moda de Milán, otoño-invierno 2021. Los desfiles continuaron sin público, se presenciaron cambios y novedades para la moda italiana. También de la vanguardia.com, la última obsesión de las firmas de moda es la botella de agua reciclable. Las firmas dan un paso más en su compromiso con el medio ambiente y lanzan varios modelos diferentes con el objetivo de sustituir los envases de plástico. Pasamos ahora a un grupo amplio de noticias de fashionnetwork.com. Tenemos Wes Gordon de Carolina Herrera, dice, se acabaron los días en que las mujeres estaban dispuestas a sacrificar su comodidad para verse bien. Pocos diseñadores tienen una mayor sincronía con una gran casa de modas que Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera. Esta semana Gordon presentó su sexta colección principal para la Herrera, desde que llegó a la marca en 2018 con una oda memorable a la ciudad de Nueva York, en la que el elenco desfiló por los tramos superiores del Empire State. Leemos ahora, la Semana de la Moda de París tendrá 92 shows este marzo y colaboraciones con TikTok y el VIA. Con o sin pandemia, la Semana de la Moda de París, que comienza una temporada de 10 días el lunes 1 de marzo, puede presumir de un calendario con 92 marcas de Predator Porter para mujeres, casi una docena de recién llegadas y varios debuts importantes, atestiguando la continua importancia de la capital francesa como imán para los diseñadores. En otro titular, Econexia confirma una nueva rueda de negocios para el textil y la moda colombiana este mes. Econexia, la plataforma digital colombiana para impulsar los ecosistemas digitales y la conexión en los negocios, anuncia una nueva rueda de negocios para el segmento de ecosistema moda y confección del 23 al 26 de marzo. El evento digital forma parte de la vitrina virtual de la plataforma que busca fomentar las conexiones y sinergias entre las industrias. Más de Fashion Network con España prorroga hasta el 31 de marzo la restricción de viajes no imprescindibles desde el país Schengen y terceros a la UE. España ha prorrogado este viernes hasta el próximo 31 de marzo la restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Tenemos también la edición digital de Premier Vision genera 35.000 conexiones de visitantes. Una vez más, privado de un encuentro físico, el evento textil Premier Vision París anuncia que el digital show celebrado en su marketplace del 15 al 19 de febrero ha generado unas 35.000 conexiones de visitantes. El número de fichas de producto consultadas asciende a 175.000 frente a las 138.000 del pasado mes de septiembre. En otra noticia, Louis Vuitton se sale del calendario de París esta temporada. Louis Vuitton está ausente del calendario de moda parisino. Si bien la marca insignia del grupo de lujo LVMH ya figuraba en el programa oficial del 9 de marzo a las 2.30 horas, día de clausura de la semana de la moda femenina, ha postergado su presentación virtual un día. Esto es el miércoles 10 de marzo a las 2.00 pm horas. En otro titular, elegancia y neón en Emporio Armani. Uno se sentía como si hubiese obtenido un ticket para una aerolínea futurista en Emporio Armani, ya que el diseñador llevó a su público a un show bañado en neón en la semana de la moda de Milán el jueves por la tarde. Por otro lado, el Fashion Trust Arabia propone su gala para noviembre de este año. La gala de premiación de la edición 2021 del Fashion Trust Arabia, que debía tener lugar este mes de marzo, fue reprogramada para noviembre de este año. El evento presencial fue aplazado como consecuencia de las nuevas medidas restrictivas que se han elevado en Qatar en los últimos días. Leemos ahora la fiesta está de regreso con Dolce & Gabbana. Esta temporada hay dos bandos opuestos en la moda. Uno ve a las mujeres post-confinamiento que se niegan a sacrificar la comodidad por el futuro. El otro, liderado por Dolce & Gabbana, insiste en que las mujeres están desesperadas por salir a cenar y pasar una noche en la pista de baile. Leemos ahora Nunt 1970, la nueva marca ética del Made in Italy se lanza al mercado. Nunt 1970 es una marca ética de pre-rapporter femenino que ofrece piezas hechas en Cachemira de Mongolia producida con métodos que respetan el medio ambiente. La ropa se crea y se fabrica en Italia, en Florencia y junto a Perugia y se comercializa en la sala de exposición de Livia Gregoretti en Milán. También de Fashion Network, Marcas Luengos se reinventa después de un año difícil. Los cambios te obligan a reinventarte. Así de rotundo se manifiesta el diseñador después de un año difícil en el que empieza a ver la salida del túnel que le llevará a ampliar horizontes en el diseño a México y Colombia tras el éxito de su colección en Panamá. En otra noticia, Inexmoda y FedEx presentan una nueva edición de Sonar en Colombia. Sonar, el proyecto realizado en alianza entre Inexmoda y FedEx en Colombia, abre la convocatoria para su edición 2021. La iniciativa busca impulsar la digitalización de 25 empresas de moda en Cali, Bogotá y Medellín con apoyo y capacitaciones. Tenemos también, AMPIC regresa a su formato presencial. Después de la suspensión de dos ediciones presenciales de AMPIC el año pasado, debido a esto a la emergencia sanitaria del COVID-19, la feria de proveeduría de cuero, marroquinería, textil, vestido y mueble más importante de México y América Latina retomará su formato presencial este 2021. Esto se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de mayo en el Poliforum León en Guanajuato. Tenemos también, Lunay presenta nuevo tema y segunda colección con la ropa española Paul & Beer. El cantante puertorriqueño Lunay, una de las estrellas de la nueva generación del reggaetón, anunció este viernes de maneras simultáneas el lanzamiento de su primer sencillo de este 2021 sin ropa, así como la segunda colección con la firma de ropa española Paul & Beer, Lulu Athletics Club. Pasamos a la iridescencia exuberante de Giorgia Armani y la mujer fatal de Sportmax que sabe divertirse. El sábado vimos un estudio de contrastes en la Semana de la Moda de Milán con dos grandes nombres haciendo frente a su reputación. Giorgia Armani propuso diseños de noche, emprendas de día y Sportmax revolucionó su ADN. Con más noticias de Fashionnetwork.com tenemos Historia de tres ciudades con colecciones de MM6, Pucci, Tom Ford y Sonia Riquel. Historia de no dos sino tres ciudades. Dice mucho sobre cuánto ha trastornado la pandemia al calendario internacional de la moda que los redactores comenzaron el domingo viendo un video del show MM6 en Milán antes de sintonizar con Nueva York que amaneció con las últimas ideas de Tom Ford y terminaron la noche en París donde Sonia Riquel presentó su primera colección desde haberse declarado en bancarrota en 2019. Leemos ahora, Pandora presenta su primera campaña con embajadores latinoamericanos. Este 2021 la marca de joyería Pandora inicia presentando a Beats of Pandora, el primer grupo de embajadores latinoamericanos con su primera campaña tomada por Mariana y Santiago Arriaga, dos talentos mexicanos que a pesar de su juventud ya han dejado huella en las artes visuales. Pasamos a Steele Lauder, ficha a Ana de Armas como embajadora de la marca. Steele Lauder ha fichado a la actriz Ana de Armas, nominada al Globo de Oro, como su nueva embajadora global de la marca. Por otro lado, el desafío sostenible de la uruguaya Gabriela Hearst en Chloe. La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst está convencida de que su nombramiento a la cabeza de la Maison Chloe es mucho más que un golpe del destino. Sabía que era para mí, dijo este miércoles en una entrevista con la prensa tras la presentación de su primera colección en la Semana de la Moda de París. En otro titular, Rick Owens presenta su jardín de Getsemaní en un malecón del Adriático. Solo Rick Owens podría idear esta visión de Venecia, un malecón de concreto de aire militar que sobresale sobre el Adriático que se sentía como si estuviera a miles de kilómetros de distancia de la majestuosidad transnacentista de la piazza San Marco pero estaba solo a 20 minutos en bote arriba. Tenemos Vía Profumi lanza su propia tienda online en Argentina. Siguiendo la tendencia digital que se ha disparado a causa de la pandemia, la cadena argentina de perfumería, belleza y cosmética Vía Profumi ha dado el salto al canal online y pone en marcha su propia plataforma de comercio electrónico. Continuando con Fashionnetwork.com, Benetton abre su primera tienda ultraecológica y presenta su nuevo concepto. Ahora que Europa se prepara para las reaperturas, habrá una serie de debuts de tiendas innovadoras. La última es la de Benetton que ha presentado su nuevo concepto de tienda en Florencia centrándose en la sostenibilidad. Leemos ahora a L'Oreal responde a la demanda de ingredientes naturales en el maquillaje. El fabricante de Maybelline y la com L'Oreal se ha propuesto obtener casi todos sus ingredientes de fuentes vegetales renovables y abundantes minerales para 2030, según indicó el jueves a medida que crece la demanda por cosméticos orgánicos y respetuosos con el medio ambiente. Por otro lado, el showroom de Premier Class comienza este viernes con unas 50 marcas. La temporada pasada, el equipo de WSN consiguió organizar un salón en el Jardín de las Tullerías en el centro de París, reuniendo a las marcas que exponían en sus eventos Who's Next, Impact y Premier Class y atrayendo también a la oferta de Men, Woman y Silmo el salón de las gafas. De la misma página, los desfiles digitales han llegado para quedarse. Desde modelos que se pavonean en el interior de un museo vacío hasta diseñadores que se ausentan del calendario de desfiles, las semanas de la moda virtuales de esta temporada se reinventan con un aspecto renovado que muchos esperan que perdure cuando se reanuden los desfiles tradicionales. Pasamos a Marine Serré. Aprovecha la semana de la moda para presentar una clase magistral de moda regenerada. Comprometida más que nunca con la moda ecológica, Marine Serré nos sumerge en esta segunda jornada de la semana de la moda de París en el corazón de su proceso de diseño y fabricación. Abandonando su universo post-apocalíptico y el formato tradicional de la película digital, Serré permite al público estar en contacto directo con su trabajo gracias a una web dedicada donde a través de diferentes ventanas es posible descubrir su forma de trabajar así como las diferentes facetas de core. que es su colección para el otoño-invierno 2021-2022. Pasamos a Kering. Entra en el capital de Bestiar Collective. Pocos días después de haber firmado con un acuerdo con Alexander McQueen sobre el concepto de Brand Approved, destinado a dar una segunda vida a las piezas de diseño, los vínculos entre Bestiar Collective y el grupo Kering se estrechan. También de Fashion Network, Melangue renueva la sensibilidad y el ADN de Silvia Cerazzi. La colección otoño-invierno 2021 de Silvia Cerazzi, denominada Melangue, mezcla en francés, presenta una nueva faceta de la casa colombiana de moda que pertenece fiel a sus principios, pero profundiza en nuevos códigos. Tenemos TikTok, impulso al aumento de búsquedas de moda del año 2000 con jeans, baggy y crop tops. Cada generación tiene una época de estilo vintage que le gusta adaptar y captar. Y para la generación Z parece que el año 2000 es un punto de referencia clave. Y la última noticia de Fashionnetwork.com y del día es PromPerú lleva los Alpaca Awards a Francia en 2021. El concurso anual organizado por PromPerú Alpaca Awards aterriza en Francia por primera vez. Esto después de celebrar ediciones en Argentina y en Bélgica. El evento busca vincular de forma temprana a los diseñadores de moda del futuro con la fibra peruana. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.